Un nuevo reto ha surgido de mi carrera escultórica y es realizar una obra monumental, una escultura de gran formato para una empresa grande, la empresa Goyo, que me planteó, me consignó la tarea de realizar esta obra y después de un proceso de dibujos, de pensar y de conversar con el señor don Sergio Flores, el propietario de la obra y del almacén, llegamos a una idea ya más clara, que es la que me di a la tarea de dibujar y empezar a atrasar para poder entonces tener más claro el concepto. Y un poquito más de agua acá para que simule que el agua está bajando. Gracias. 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 Ahora nos hemos dado a la tarea de poder concretar este proyecto. Hemos trazado en el piso las formas que van a tomar estos medio círculos o casi círculos, un poco espiral. Nos hemos dado la tarea ya de cortar las láminas, de enrollar y de hacer todas esas formas para empezar a ensamblar, a soldar y construir estas formas escultóricas en acero corte y que podamos elaborar el proyecto que coronará la pirámide de piedra. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, esta obra, esta parte de la obra ya concluida, la que concierne a las medias medio círculos o medias espirales que forman una esfera, tiene interesante que da una sensación de vientre materno en donde levita una piedra en forma de huevo, pero a la vez, depende del ángulo en que se note, va creando ciertas visuales muy interesantes, en algún momento dan llamar la sensación como de una semilla, en otras como de una nota musical, en otras como más de vientre, entonces me parece lo interesante que tiene esta forma que conforme se vaya dando vuelta va cambiando de alguna manera sus significados que en definitiva suman esa cosmovisión que de alguna forma he querido transmitir. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, pero entonces el agua cómo viene, el agua está, el agua está, digamos aquí sale el agua está aquí, el agua está aquí, ok bonito, muy bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!